Suscríbanse al canal, las leo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la mamá que le dio un chupetín al peque? La vamos a ejecutar a las 16.30 en la avenida Estado de Israel y Avenida Corrientes. Vamos a estar sacrificando a una madre de mierda que le dio azúcar a su peque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!